La frase que voy a decir es una frase que Abel González utilizaba pero muchísimo y decía así, el corazón del hombre está donde está su tesoro o su mayor tesoro. Para él era la familia y no hay duda que también el programa formó parte de su tesoro porque era algo que sin lugar a dudas era muy importante para él.